ahora en mis vídeos ya me han pegado el toque más de una vez mi amigo fracán de que mi novia y todo el mundo y para con el administrador también ha dicho que tengo que decir menos para brotas así que nada nadie de la china de palabras vamos a subir para arriba que verás que me tengo que parar un par de veces porque esta cuesta es jodida pero jodida jodida no era para la brota hay que decirlo después hasta aquí tiraremos hasta a suan creo que tienen pensado hasta la antena y desde la antena hasta bajar por los morales vale esa ruta la haré yo completa quiero hacer esta ruta completa porque cuando me traigan la bicicleta nueva cuando tenga la bicicleta nueva es lo que hay vale así que los flojos que salen hoy es paco ministra 2 pepe dos muchachos más que yo lo he visto en dos salidas que llevo con un con en dos salidas llevo más salidas con los flojos pero en dos salidas coincidió con él y pepe otro muchachos que es el amigo del de del colega este que más sale manolo que más javi quien más y ya está y este servidor así que decimos a y paco blanco paco blanco paco ministra 2 los dos chavales pepe manolo y javier y es tremenda así que esto cuesta tela mamá mía mamá mía se me mete el sudor log y no veas como pica así que bueno pues esto es lo de la ermita vale ellos tienen que venir por ahí debajo y nada así que nos colocamos una sombrita bueno pues aquí voy a dejar vídeo vale o no que mira voy a dejarlo arriba que se vea que subió no en bicicleta como me hubiera gustado aparte me parece que esto es insubible así que no hay algún que otro flojo que lo sube bien ok Tengo la goma de atrás Lida Claro que sí Vamos allá, campeones Qué máquina soy, coño Qué máquina soy Yo quiero bajarlo Qué máquina Fijaros cómo se pone la bicicleta Yo quiero bajarlo Pero después de subirlo Una escalera mecánica debería yo aquí al ayuntamiento No, hombre Hay que hacer deporte Hay que Fomentar el deporte para la gente joven ¿Vale? Dejaros ya de tantos porros Ni tantas Tantas fiestas Vamos, máquina Con la buena Claro, con una bicicleta doble Si bajas también, vamos Así que Bueno, pues Fijaros qué vistaca Hay desde aquí ¿Vale? Ya si nos ponemos más para arriba Vale Fijaros Estamos en la ermita Ya de De Santo Domingo Y nos vamos a poner aquí Bueno, nada Ahora sigo Con los mamones estos Subiendo Hasta ahora Bien, vamos a poner aquí Mucha técnica Mucha técnica que no le pasa con MAPACO No lo he grabado, coño Mucha técnica, culete atrás Y ha bajado con cuidado Y los frenos El de adelante picadito un poco Mamma mia No me he dado cuenta ahora si no veo al suelo Que El freno de adelante un poco impicadito ¿Vale? Mirad que no frene mucho Y luego el de atrás Y detrás bombearlo muchísimo Muchísimo ¿Vale? La horquilla que aguanta los golpes Y mucho control ¿Vale? Ahora viene una bajada aquí Buenita Hola Hola Buenas Hola Hay que tener muchísimo cuidado Aquí en esta parte Que son regueros Que la hoja te la va a dar seguro Así que Nada Salimos a los morales La risca de aquí hay que tener mucho cuidado Porque ahora hay un tramo Un picado picado Que ya lo hemos pasado Que es la piedra hecha Así que Cuidadito por aquí La bajada aquí Subimos por aquí Y tramo terminado Por aquí vamos a salir ahora Al Aquí a Aparte de En sueña Seguimos con las bajaditas Y nada Bueno Pues Aquí a Los flojos Os voy a decir una cosa Like favoritos Comenta Y hasta la próxima compañero Vámonos Ah va Yo quiero salto Yo quiero salto Yo quiero salto Yo quiero salto Ahí No hay mucho salto He pegado ahí un bote Que he visto Voy a suelo Pero he tenido suerte Para la derecha Mi suerte no he caído Claro Pepe Por ahí también Yo vamos Echa esto Por el lateral No saltéis Y te vas a caer Y vas a tener que pagar Tu cerveza En que hay ranking En el grupo Hombre El que se caiga El que paga El más loco Se supone que es el que Más recompensa El que ya está Es más loco El Javi Te voy a dar un consejo Si crea que tú Visi Te duras No la maltratas Si crea que tú Visi te duras No la maltratas ¿Por qué? Él la maltratado No lo peguen 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.